En este tren, al subir la cuesta que viene ahora, tendremos que aguantar la respiración. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para pesarme. Camina muy despacio, eso sí, pero a mí no me importa. Yo voy encantado con este campo, con esta luz, con este ambiente. ¿No conoce usted, don Lucía? Hace algún tiempo que ruedo por estas tierras, pero me encantan más cada día. Sorprenden siempre. ¿De dónde es usted? ¿De Asturias? A ti, sabe, doblando el mapa, caemos juntos, somos paisanos. Eso es. ¿Y qué le trae por aquí, si fuese a ver? Voy a las canteras en busca de trabajo. Vamos los dos al mismo pueblo y a la misma cosa. Yo soy fundidor. Por ahí también rondan mis aficiones. ¿Usted quizá ve los talleres abandonados? Justo y cabal. ¡Olé, a lo bendito que yo! ¿Es posible? ¿Cómo que si es posible? Hoy es día de mariposas blancas. ¡Chócala! De corazón, seremos enemigos pero leal. ¿Enemigos? Claro, si vamos los dos a las canteras con el mismo fin. A lo mejor cabemos los dos en el negocio. También es verdad. Yo necesito trabajar, pero no impido que nadie trabaje a mi lado. Yo necesito sentar la cabeza un poco. Las mujeres, ¿sabes? Hace un año que plantea una y todavía cuando la recuerdo me baila un poquito el corazón. Y es tan dulce la libertad que no pare mi arma. Más a la E que las marismas. Y es tan dulce la huela. Ea... Ahora que salió el patrón. ¿Quién se juega el jornal a brisca? ¡Yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Para luego es tarde! ¡Eh! ¡Venme! ¡A un salvao! ¡Bienvenido! ¿Qué hay, hombre? ¿Cómo estamos? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿Precisamente lo que ellos dicen? ¡Sí, claro! Digo usted, ¿es la condición de la niña de bronce? Eso pilla muy lejos. Lo mejor que tome usted el coche y la lleva al pueblo. ¿Qué coche? El que me va a llevar a mí, señorita. ¿Cómo? Usted es la hermana de la nave. Servidora. ¿Ha llegado usted en este tren? Sí, señor. ¿Y no la espera? No le habrá llegado a mi carta. O estará pensando en la batueca. ¿Usted le conoce? Digo, somos socios. Ah, Salvador García. Para lo que usted me mande, Lucero. Jiménez.